bienvenidos a su canal catpombay este vídeo es pongamos a prueba recuerdan el vídeo de recorrido a walmart portal san angel ahí les mostré esta mini aspiradora para teclados y hoy pues la pondremos a prueba ya saben les dejo las medidas y otras opciones de compra de que consta esta mini aspiradora literal de su aspiradora de su alimentador de energía que es de usb una punta manguera y una punta cepillo ahorita lo vamos a ver en acción vamos a comenzar y pues literal vamos a conectarla en la entrada usb de la computadora después vamos a agregar el accesorio que querramos utilizar un dato muy interesante si ven trae un filtro que es el que va a atrapar seguramente toda la suciedad ahorita vamos a ver qué tal funciona pues vamos a comenzar si les parece vamos a poner el cepillo y en la parte de abajo digamos tiene un botón que se jala hacia la izquierda y ahí ya está funcionando se siente con bastante potencia cuando esté encendida ya está prendido el foquito se siente con bastante potencia ahora déjenme probar con la punta manguera esta es la punta cepillo y ahorita vamos a probar con la punta manguera a cambiar de la punta cepillo a la punta manguera es muy sencillo listo recuerden que se enciende de derecha a izquierda ahorita al terminar les muestro cómo quedó el filtro qué es lo que recogió está muy sensible muy endeble y se atora se zafa y ahorita que termine les muestro qué fue lo que aspiro quise mostrarles un poco más acerca del proceso perdón por el ruido y ahorita ya les voy a mostrar si realmente aspiro o no aspiro nada ahorita vamos a destaparla y a ver el filtro ese es el único detalle que ves no que después de un cierto momento como que esto no está bien fijo no embona bien y después de un rato se cae pues mal no ya le bajamos ahí un puntillo pero quería que ustedes la vieran claro ahorita le voy a poner el otro aditamento voy a hacer los mismos movimientos para que ustedes observan realmente si funciona o no miren parece ser que ya está portando bien vamos con el otro no voy a hacer ni corte de una vez este es el que no me convence mucho ahorita van a ver se atora hagámoslo con más cuidado miren pues realmente si uno acostumbra comer en la computadora es bueno que cada cierto tiempo se limpie y se limpia con una aspiradora para computadora no es bueno voltear la computadora para sacudirla y mucho menos utilizar una aspiradora que no es adecuada es decir una para el hogar o para alfombra no es recomendable sucede mucho esto ustedes ya lo vieron que se atora y se zafa pero bueno vamos a ver que aspiro el momento de la verdad creo que voy a tener que quitar este otro aditamento para que lo vean miren esperen dejen el enfoco bien si si que estaba sucia todos los pelitos de mis gatos que tal pues miren yo le pondría un 8 por los aditamentos porque si se dieron cuenta no funcionaban muy bien se caían entonces pues yo le pondría un 8 pero en general viene este realmente aspira bien a ver déjenme ver así solita creo que no es muy recomendable así no veo que haga la misma función a ver veamos no miren más bien hay que ponerle sus aditamentos déjenme le pongo sus aditamentos recuerden que este es por alimentación de USB entonces pues no hay ningún problema le pongo la escobita creo que es la que funcionó mejor si me gustó me gustó porque vi que si sacó los pelitos de mi gato y polvito yo casi no suelo comer frente a la computadora la verdad pero para quienes si lo acostumbran pues es muy recomendable y aunque no sea así como ustedes se dieron cuenta pues hay hay pelitos de mi gato polvo lo que se va acumulando entonces pues si me gustó vamos a destaparla nuevamente déjenme la paro déjenme quito el aditamento pues ya salió más limpio miren creo que aquí se ve como si estuviera muy sucio pero no ya salió más limpio un poquito miren todavía hay cabellitos muchito polvito muchito polvito miren pelusa si me gustó me la voy a quedar si me gustó me encantó el color lo único que no me gusta es que la punta manguera se cae pero el escobito funciona muy bien pues démosle un 8 que les parece 48 pesos en walmart mini aspiradora marca advio les dije al principio aquí les dejo otras opciones de mini aspiradora esta está en amazon hay en verde azul y negro y cuestan 170.99 esta la encontré en mercado libre es la misma inclusive el mismo color solo que el precio es muy diferente como pueden observar está en 160 pesos hay en diferentes colores amarillo rosa y verde así terminamos el vídeo de hoy muchísimas gracias por ver mis vídeos bendiciones a todos y a todas les deseo muchísima salud cuídense mucho y pongamos a prueba un saludo Gracias.